La columna del día La columna del día Responsable y hasta maricón Con estos adjetivos y otros más Los conoce la opinión pública Pero todo esto no es de gratis Los propios diputados lograron configurar su identidad Vamos a recordar un poquito ¿Se acuerdan del diputado Marco Rascón? Quien en un informe del entonces presidente Zedillo Se puso una máscara de cerdo Lo que provocó un gran escándalo ¿Y qué me dicen de aquella famosa roqueseñal De Humberto Roque Villanueva Jaló los manubrios de su bicicleta Para decirle a México Que nos habían subido el IVA del 10 al 15% ¿Se acuerdan de Salgado Macedonio? Ese diputado siempre andaba moto Y sobre su moto Luego se metió de actor De cantante Luego de peleonero Y borracho Nunca supe cómo le hacía para ejercer estas dos profesiones a la vez También me acuerdo de Rigoberto Romero Aceves Un diputado del PAN que fue detenido Porque lo cacharon orinando en vía pública Desde entonces se le conoce como el diputado Publiorinal ¿Cuántas veces no hemos visto fotografías de la Cámara de Diputado? Vacías, a veces sin gente Diputados dormidos en sus curules Sentados en una posición como de aplastados Aburridos Apáticos Descabezados Sin cerebro Ni bulbo raquídeo No hay que olvidar Al diputado panista De nombre Francisco Solís Que más bien fue diputado independiente Que se dejó fotografiar con una tanguita en la mano Mientras una bailarina desnuda le hacía su table dance Luego este apareció desnudo en una revista política Pero quien no tuvo cuate en su tiempo fue Paco Cachondo ¿Se acuerdan? Quien apareció absolutamente desnudo Pero con un pequeño logotipo del PAN Puesto sobre su miseria Dicen que todas las cosas son de acuerdo al sapo Desde luego que este diputado Se hace acompañar de una prostituta Lo que redujo al PAN A su chamba de esta mujer Tiempo después Fue superado Paco Cachondo Por Federico Dorin También del PAN Con su videoporno Quien no recuerda esas cosas Eso no se olvida Y como dejar de hablar De la oaxaqueña de Florido vocabulario Margarita Liborio Quien ahora aspira a la senaduría Como no recordar cuando Maltrató al diputado del PAN Guillermo Zabaleta Que en paz descanse Quien desmintió las declaraciones Del diputado oaxaqueño priista Héctor Pablo Ramírez Quien aseguró tener pruebas De que el panista pedía dinero a los priistas La cosa es que Héctor Pablo Nunca pudo ofrecer esas pruebas Realmente La imagen del diputado Está completamente desquebrajada Ojalá ninguno de los próximos diputados A senadores O diputados en nuestro estado Lleguen a desquebrajar Más esta imagen A lo mejor ya no se puede más Pero en fin Yo nada más digo esto Nomás por si hace falta La columna del día